Oye bonito, tengo algo que decirte hoy Es algo que pienso hace tiempo Te juro que sale del corazón Esa sonrisa que tú tienes me devuelve la ilusión Ay, por Dios, niño lindo Estoy muriendo sin tu amor Vuelve, mi corazón te grita Vuelve, que me necesita y siempre te extraña Hora tras hora me siento tan perdida Si ya no te tengo ahora Vuelve, vente ya conmigo Vuelve, que me dejaste sola, solita Y aquí bien bonita mi alma y mi corazón Sonora te necesita Pero recuerdo esa sonrisa que me encanta cuando veo Y con el brillo de tus ojos yo me pierdo Yo me pierdo Pero siento que te quiero Y mi corazón No, 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 segundo Casi falleció No, 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 en una persona el otro planeta Y me lo revivió Vuelve, mi corazón te grita Vuelve, ya no te necesitas Y siempre te extraña hora atrás Ahora me siento tan perdida si ya no te tengo ahora Vuelve, vente ya conmigo Vuelve, ya no me dejaste sola, solita Y aquí bien bonita mi alma y mi corazón ahora te necesitan Si te quieres yo te doy mi mar lleno de florecitas Y todos los días cantaremos las mañanitas Así te das cuenta que solo quiero amarte Y llenaré todo el estadio de ocultos de caramelo Te sueltarías a la brisa jugando con mi pelo Así te das cuenta que solo quiero amarte Y mi corazón, no, casi falleció, no Vino una persona de otro planeta y no lo revivió, no Vuelve, mi corazón te grita Vuelve, ya no te necesitas y siempre te extraña Hora atrás, ahora me siento tan perdida si ya no te tengo ahora Vuelve, vente ya conmigo Vuelve, ya no me dejaste sola, solita Y aquí bien bonita mi alma y mi corazón ahora te necesitan Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 no, no Yo soy Tatiana, come on, la baby flow Mi gay con varios Y voy a producir Come on, San Martin Records Yeah, la baby flow